Música ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy tratando, no estoy riendo ¿Quién me va a creer que estoy teniendo pena? Tengo el corazón hecho penas Quiero gritarlo a todo el mundo Sé que sucede, ¿qué está pasando? La mujer me quiere, quiere embarcarme ¡Salud, salud! La mujer me quiere, quiere embarcarme Esta vieja me quiere, quiere embarcarme Subergido en la bebida, lloro porque la quiero tanto Subergido en la bebida, lloro porque la quiero tanto Sus ojos me quiere, quiero tanto Y esa guitarrita, acá En esta mamá yo vamos Así, así Rico Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida Subergido en la bebida, lloro porque la quiero tanto Subergido en la bebida, lloro porque la quiero tanto Sufro porque la quiero tanto Y salud, salud Y esa huella quita Así, así, así De repente sí, 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 una Y cantamos Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Así, así, así Amor, te has marchado lejos Y en lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Y voy a ser ¿Cuál estás en ti? Si a la hora me fue Feliz de los brazos Feliz porque te fuiste Y ya no vuelvas mal Bésame, báilame 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 Bésame, báilame